Bienvenidos a todos los que se están sumando, vamos a esperar solo unos segundos para comenzar esta conferencia. La primera, además del año, en esto sigamos conectados una, hoy en el Día Internacional de la Mujer, a todos los que se están sumando, a todas las que se están sumando, además en una jornada que he tenido diversas, diversas actividades. Vamos a comenzar solo un segundo, para dar ahora sí, ya la bienvenida en este Día Internacional de la Mujer, a nuestro ciclo de conferencias, que realiza y desarrolla semana a semana la dirección de egresados y redes de la Universidad Andrés Bello. Y en esta oportunidad, la primera y para comenzar, qué mejor en una fecha tan emblemática y que ha ganado mucha fuerza, además en los últimos años, en este Día Internacional de la Mujer, donde tenemos precisamente a tres mujeres destacadas, invitadas, alumnas de la Universidad Andrés Bello, que han sido premiadas además por su trayectoria destacada en sus distintos ámbitos. Así que comenzamos ya a dar inicio a este conversatorio en el Día Internacional de la Mujer, donde vamos a destacar estas tres historias de alumnos destacadas de nuestra universidad, ahondando también en las historias personales, no solamente en sus trayectorias, como yo les decía, y su paso por la universidad, el camino que han recorrido profesionalmente y su opinión sobre el rol de la mujer en la sociedad actual. Me incluyo también como exalumna, alumni también que con mucho orgullo estoy hoy participando de este conversatorio. Vamos a comenzar, les parece, a presentarlas a cada una. Vamos a comenzar con Gabriela Medrano y a medida que las vamos presentando, ellas van a encender sus cámaras para poder conocerlas. Mientras yo les cuento que Gabriela Medrano es arquitecta, ella además tiene un magíster en arquitectura en la Universidad Andrés Bello en el 2008. Es arquitecta asociada junto a Smilian Ravich, Eduardo Castillo del Teatro Regional del Bio Bio, ubicado en la ciudad de Concepción, en el Bio Bio, inaugurado en marzo de 2018. También participó en el proyecto ganador por y para la Torre Antena Santiago en el año 2014. En el 2021 fue premiada con el premio alumni Universidad Andrés Bello, como les decíamos, como arquitecta destacada. Ejerce la docencia desde el 2013 y actualmente realiza taller de título en la Universidad de Chile. Gabriela Medrano, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Gracias por la invitación en una fecha tan importante a esta conversación. Gracias. Agregamos además que Gabriela tiene desde el 2018, sí, realiza varias intervenciones ciudadanas, proyectos visuales y sonoros. También, en la Bienal de Arquitectura y Urbanismo 2019, entre muchos otros encuentros. En el 2021 y desde el 2021 está a cargo de la internacionalización de la Escuela de Arquitectura de nuestra universidad, de la Universidad Andrés Bello y recientemente asumió como directora creativa del persa Víctor Manuel. Ya le dábamos la bienvenida, destacadísima, además una trayectoria muy destacada de Gabriela Medrano. Y vamos a invitar también a nuestro panel a Valentina Estaño, abogada de la Universidad Andrés Bello, magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, profesional con alta experiencia, con bien, igualdad, equidad e identidad de género, que quizás es uno de los tópicos que más nos ha convocado en el último tiempo y sobre todo hoy, ¿verdad? Y ella, además de trabajar con una amplia trayectoria en igualdad, equidad e identidad de género, formulación, diseño e implementación de políticas públicas en estas temáticas de género con amplia formación en el servicio público. Litigación en tribunales de justicia, en la sede penal y de familia, y con experiencia también en docencia, en el área de Derecho Penal, Ciencias Penales. Actualmente, Ceremi de la Mujer y Equidad de Género en la región de Valparaíso. Saludamos a Valentina. ¿Qué tal, Valentina? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. La saluda a todas y todos quienes están conectados a este encuentro, a esta conversación en un día que es tremendamente importante, ¿cierto? No solo para nosotras las mujeres, sino que para todos quienes trabajamos arduamente por estos cambios culturales. De todas maneras, y eso es lo que esperamos también nos convoque en esta conversación, donde invitamos a todos para que participen a través de nuestro chat. Tenemos una plataforma que nos hemos ido haciendo más amigos, sobre todo en estos últimos dos años de pandemia. Aprovechemos esta plataforma, el chat que tenemos disponible para que todos puedan participar con preguntas, con interacción. Seguramente hay muchas o muchos que quieren seguir los pasos de nuestras invitadas y también va a ser bien importante e interesante saber cuáles son algunas de sus preguntas. Bien, ahí, Valentina, la sumamos al panel y vamos ahora a saludar a nuestra tercera invitada, Marisol Camiloaga. Ella es periodista y docente. Ha sido directora, editora, coordinadora y redactora de medios internacionales y nacionales, con 29 años de experiencia en medios impresos y digitales, perdón, y asesorías comunicacionales estratégicas. Ha sido además directora genérica de revista Caras en Perú y Chile, directora general de revistas y plataformas de editorial Televisa. Ha recibido premios como Mujer Agente de Cambio y Premio Fundación Iguales. Marisol Camiloaga, bienvenida. Gracias, Frecia, por esa presentación. Gabriela, Valentina también, feliz de compartir este espacio con usted un día y a quienes están sumando también, ¿no?, a esta conferencia. Todas como ex-alumnas también de Andrés Bello, así que feliz de un día tan relevante como el 8M, ¿no?, estar compartiendo esta conversación. De todas maneras, y vamos a conversar mucho de los tópicos que ustedes han tenido como presentación, ¿no?, hablando de género, de cómo se han movido en Mujer Agente de Cambio, por ejemplo, en el caso de Marisol. Y por eso invitamos a todos a quienes tengan algún interés, alguna reflexión que hacer, bienvenidas. Y después de la presentación que yo hacía para con ustedes, sus palabras de bienvenida, quizás una reflexión en este día para partir la charla también, porque decíamos lo importante que era el 8M, una instancia que ha tomado cada vez más fuerza. ¿Cómo ven una jornada como esta en un mundo muy golpeado? Muy golpeado en que se empezaba a mover muchísimo el tema del feminismo en el mundo. Viene una pandemia en nuestro país, primero en un expedido social, que quizás derivó en estos movimientos sociales, y ahora en medio de una guerra. Yo creo que hay mucho que analizar, me gustaría tener sus palabras de apertura, ¿no?, de cada una. Si empezamos por Gabriela, luego Valentina, y seguimos con Marisol, y partimos en la contingencia, ¿les parece? Bueno, muchas gracias, gracias por la palabra. Y si la idea es poder plantear un punto en donde abrir esta conversación, creo que todos estamos de acuerdo en que nuestra sociedad cambió, ¿verdad? Después del estallido las cosas cambiaron, y con la pandemia aún más, y todos esos efectos que tuvieron generaron un cambio en distintas escalas. Creo que es importante darnos cuenta del rol que cada una de nosotras cumple desde el lugar en el que se desempeña profesionalmente, pero también en el lugar que nos desempeñamos como sociedad, también en el lugar que nos desempeñamos como mujeres, como familia, como todas esas capas creo que en este tiempo han hecho que cada una se mueva, ¿verdad? Que sea más activa, que visibilice todo el trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo cada una, y creo que sería interesante el poder compartir, porque de seguro es algo que nos une con todas las personas que nos están escuchando, cuáles fueron esos cambios, qué fueron las cosas que pasaron. Por ejemplo, yo hago docencia y taller de arquitectura, que como imaginarán es algo muy manual, y de repente llegó la pandemia y fue la primera vez en que tuvimos que pensar cómo resolver eso, cómo hacer ese trabajo, cómo transmitirlo de otra forma. Creo que eso genera procesos mentales y sociales que nos han hecho cambiar. Entonces hay distintas esferas en donde creo que cada una de nosotras, por la historia reciente que tenemos y de todo seguro, hemos cambiado. Creo que esa podría ser una reflexión para poder partir y abrir la conversación. Sí, absolutamente. Cómo comenzamos a flexibilizar, así partiendo por esto. Valentina, en tu caso, en el rol que has tenido, no solamente como profesional, también como mujer, con todos estos contextos y golpes que nos llegan de una u otra forma. Bueno, a mí me gustaría llamar un poco también a la reflexión que nos permita visibilizar ese rol histórico que han tenido muchas mujeres, todas nuestras ancestras. Esto se gesta hace más de 100 años, donde mujeres precisamente lo que hicieron fue alzar sus voces para reivindicar derechos que nosotras hoy día gozamos. O sea, partamos de la base de que acá vemos en este panel tres mujeres profesionales que pudimos estudiar por decreto. Es decir, el acceso a la educación se entiende que es un derecho humano, sin embargo, para nosotras no lo fue. Un grupo de mujeres tuvo que dar una pelea grande para que un decreto nos permitiera entrar a la universidad, así como también derechos ciudadanos. Así es que mi primer reconocimiento es a nuestras ancestras que alzaron sus voces. Esa es mi primera gratitud. Y en definitiva me gusta también que podamos pensar que las mujeres pasamos un poco de la exclusión, ¿cierto? Porque en algún momento de la historia éramos invisibles, asociadas netamente a un rol reproductivo, de la exclusión a la excepcionalidad, porque empezara a haber mujeres que se iban titulando. Tenemos una médica, ¿cierto? Eloisa Díaz, tenemos las primeras mujeres que se titulan de humanidades, de abogadas, y así inicia toda una lucha. Pasamos a la excepcionalidad. Y hoy día estamos un poco más, diría yo, interrelacionando nuestras autonomías, la autonomía económica, física y política, que necesariamente tienen que conversar los tres si nosotros queremos hablar realmente de una equidad sustantiva, ¿no? En el sentido de si queremos realmente percibir que estamos en igualdad de acceso a derechos y en equidad de género. Y ojo, que no es solamente el acceso, sino que también es poder ejercer estos derechos, pero en igualdad de condiciones. Los desafíos persisten y los desafíos se agudizan de acuerdo, ¿cierto?, a lo que se mencionaba. Vivimos una pandemia, hay países, ¿cierto?, hoy día que están en guerra, pero a mí me gustaría ser súper criteriosa y responsable en decir, la pandemia nos vino a señalar lo que ya sabíamos, la falta de corresponsabilidad, la invisibilización de la mujer cuidadora, todo lo que ocurre, por ejemplo, con el Poder Judicial, en los distintos poderes del Estado, lo que pasa con las organizaciones civiles. A mí realmente no me sorprende que, por ejemplo, las mujeres hayan sido las protagonistas de los comedores solidarios durante la pandemia. No me sorprende, porque las mujeres somos históricamente y por naturaleza grandes lideresas, invisibilizadas absolutamente, porque es la sociedad y la consecuencia de tener una estructura absolutamente machista enraizada la idiosincrasia de nuestro país, enraizada la idiosincrasia de distintas culturas, porque esto trasciende también a un país, a un Estado, que nos sorprende, que nos sorprende decir, Suta, eran las mujeres cuidadoras, las mujeres eran reproductivas y también productivas, pero en realidad eso ya lo sabíamos, solamente que protagonistas invisibles finalmente. Claro, y fueron las, o fuimos las primeras que se iban a la casa a cuidar, o a los niños, o a los papás, y fueron las primeras en retroceder 10 años en materia laboral, que era lo que se había logrado también en la última década, entre muchas otras cosas, como lo dice Valentina. Marisol, tú también, yo creo que desde tu rol hay un tema que también ha tenido cambios y que ha sido quizás la forma de comunicar, lo digo también porque somos colegas en el periodismo y ha habido cambios, flexibilizaciones, como decía Gabriela, y también lo ha habido en nuestra labor, ¿no? ¿Cómo la has vivido tú? Mira, a mí me pasa, Frecia, comulgando absolutamente con lo que plantea Gabriela y Valentina, me pasan dos cosas con esto. Efectivamente estamos hablando de un rol, ¿no es cierto?, que ha tenido que cambiar dramáticamente, precisamente además por el sistema de la propiedad de los medios de comunicación, que se ha tenido que adaptar a los nuevos tiempos, a los últimos años, ¿no es cierto?, que ha tenido cambios brutales. Pero, sin embargo, ahí hay dos cosas, ¿no? Una que tiene que ver con el rol en las tomas de decisiones de las pautas de los medios de comunicación, y también tiene que ver que es el acceso a las mujeres, que en este minuto, según los últimos estudios internacionales, por ejemplo, el 73% de los comentaristas en este minuto expertos son hombres todavía. Un estudio en 522 organizaciones de medios periodísticos de alrededor del mundo, te da esa cifra, y además en los accesos a pautas editoriales, es decir, en roles de toma de decisiones. Y por otro lado, también tiene que ver con el defecto del criterio periodístico, que es visibilizar constantemente fuentes e historias de mujeres. Eso también, de alguna manera, ha ido cambiando, pero muy, muy lentamente, el lenguaje, el uso del lenguaje también. Pero hay algo a mí que me pasa, que tiene que ver con lo que está hablando Valentina y Gabriela, que tiene que ver con las realidades que visibiliza la pandemia. No podemos hablar todavía de un post-pandemia, hasta veamos qué pasa este año, si Dios quiere, ¿no? Pero hay realidades bien brutales que a lo mejor tenía que venir una crisis tan brutal como esta para poder visibilizarla. Y es preocupante lo que visibilizó finalmente estos dos años de la realidad de las mujeres. Efectivamente, como tú dices, Frey, si retrocedimos 10 años, y según las estimaciones del Fondo Ambiental Internacional, si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo, no alcanzaríamos esa equidad de aquí a 100 años. O es tiempo irrecuperable. Es brutal. Y ahí me pasa algo, con un año tan crucial, estamos ahí entrando con la contingencia en Guilquito, donde estamos, ¿cierto?, siendo testigos y actores, finalmente, a la reacción de la primera constitución paritaria de la historia, que es fundamental para nosotras ahora, en un año súper compulsionado también. Y ahí, además, iniciando un gobierno el viernes, ¿no es cierto?, que he declarado feminista, ¿no es cierto?, formalmente también en los últimos días. Y a mí me pasa ahí con el tiempo de actuar. ¿Cuándo es el tiempo de actuar? Tanta campaña dando vueltas, y aquí estoy hablando absolutamente no solamente como periodista, sino como mujer. Y que tiene que ver con un llamado de atención en la formulación de las políticas públicas que sean integrales para las mujeres. Y de ahí me pasa algo que no conversa aún con la realidad, de alguna manera, que como género estamos viviendo. Y tiene que ver incluso hasta con la visibilización, con la aceptación del propio cuerpo de la mujer. Y no te estoy hablando solo de las dos causas que en este momento son más visibilizas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, a los derechos reproductivos, etc. Tiene que ver con cosas a veces tan tabú que nosotras mismas normalizamos aún. Todavía, por ejemplo, recién este año se habló del derecho al duelo después de la pérdida de un hijo, por ejemplo, de un donato. Que no es un resfrío y tienes dos semanas de licencia y seguís trabajando que se te pasó el resfrío, ¿no? Entonces, tiene que ver con esa aceptación de, bueno, hay una cosa cultural, patriarcal, ¿no es cierto?, de mirar sobre el cuerpo de la propia mujer. Tiene que ver, por ejemplo, que a una niña de 14, 15 años que le llega su menstruación, por ejemplo, recién ahora se estaba hablando en el Congreso de lo que significaba tener endometrosis, por ejemplo. Y ahí viene la aceptación de la fertilidad, a todo lo que significa además la inserción en los mismos colegios, luego en el mundo laboral. O sea, hay toda una invisibilización de lo que significan los procesos naturales de la mujer. Y por último, ya como para ir cerrando esta primera entrada, ¿no es cierto?, a la conversa de hoy día, también aquí anoté algo bien rápido que me viene como a la cabeza siempre que hablamos de estos temas como periodistas, fíjate, y tiene que ver con el autocuidado. Cuando a veces yo digo, de repente las revoluciones empiezan por nosotras, por poder impactar luego y trascender, ¿no es cierto?, con los otros. Hay una cosa bien anclada en la cultura latinoamericana que tiene que ver con que esta mujer que cuida también a los otros, ¿no?, y tampoco a sí misma. Y desde ahí ese autocuidado que es la cultura de la postergación. De hecho, yo soy ejemplo de eso, ¿no? Siempre el otro y luego me hago mi propio examen, por ejemplo. Pero siempre entregando a los otros. Entonces ahí también, que tiene que ver con la... Estamos hablando, ahora Valentina hablaba del cuidado de los adultos mayores, del cuidado de los enfermos, que recaen las mujeres. Pero finalmente tiene que ver también con la cosa cultural latinoamericana que tiene que ver con la colonia, de cómo finalmente nosotras nos tenemos que cuidar primero a nosotras mismas. Y desde ahí hay una labor bien importante del Estado, que hay que contar los espacios. Por eso hablo de la formulación de políticas públicas, de la relevancia de eso. Y yo diría que por ahí va un poquito como mi llamado de atención, ¿no es cierto?, y comulgando también con Valentina de que estamos hablando de estos 100 años de la revolución del Paño y Rosas, ¿no? Que era lo que finalmente nos convoca hoy día. ¿Cuántas verdades? Las tres. Ay, Marisol, invitaba a abrir, a prender la cámara. Recuerda que yo las presentaba, así que cuando se sienta lista y preparada, prende nomás la cámara. Y sí, es que me imaginé, me imaginé que no apretaste clic. Pero ahí lo vamos a ir viendo, porque la conversación sigue. Y decía, ¿cuántas verdades? Llevamos 20 minutos de conversa. Y es cierto, porque se nos han venido hartas cosas en los últimos años, ¿no? En mundiales, y ahora, claro, hablar de la guerra de lejos es de incómodo, digamos. Pero es bien terrible porque uno quizás se siente un poquito más sin poder de hacer mucho, más que intencionar por esas mujeres hoy día, sobre todo, y familias y personas. ¿Ustedes tienen distintas disciplinas, las tres? ¿Cómo? Muchos trabajan en la docencia también. Y a propósito de estos cambios y estos golpes de los últimos tiempos, ¿cómo ven a las nuevas generaciones con las que les ha tocado, ya sea la docencia o la relación con ellas? Porque entre todas las declaraciones y lo que hemos escuchado hoy día, sobre todo, bueno, y tomándome también de lo que decía Valentina, ¿cuánto debemos a nuestras ancestras, de estar acá? Y de, a ver, naturalicemos estudiar. Cuando eso en algún minuto no era natural o no era normal, o no era legal. Ahora, ¿cuánto de las nuevas generaciones están tomando el rumbo también de nuestro destino? Estamos como en la mitad nosotros, nuestra generación. Ahora, ¿qué parte de la que para no ir en orden y las otras pueden interrumpir y se lo hacemos ordenado? Yo creo que podemos andar súper bien. Bueno, creo que es cosa de ver lo que va a pasar el viernes, ¿verdad? Tenemos un cambio de mando en el que la edad del presidente son 35 años y es la 36 y es la primera vez que eso nos ocurre. Creo que es un reflejo bastante importante de lo que las próximas generaciones son. Creo que son generaciones que están más conectadas con el amor, que son más conscientes, que son más empáticas. Creo que si en nuestra generación hay algo que pudimos haber hecho es posibilitar que esos cambios ocurran. Ser una generación que tiene menos miedo que nuestros padres probablemente y nos permitió movernos con un poco más de libertad y permitió que tengan espacio y que tengan carácter y que tengan ideas. Creo que la conexión con las generaciones más pequeñas que vienen y que están exigiendo de cierta forma, uniéndose, entendiendo que el trabajo en comunidad es importante, que esta cosa individualista en la que socialmente se creía era una opción, claramente no existe y la invitación es desde todas las esferas, desde cada una de nosotras en nuestra profesión y también en la docencia que ejercemos. Es importante hacerles ver y motivar y que sean conscientes que son esa generación, que son los que están cambiando y están moviendo y se cuestionan muchas cosas. Se cuestionan desde el lenguaje que ocupamos, por ejemplo, que el español, el provenir del latín, el latín tenía el neutro como una definición de género y el español no lo tiene. Entonces nosotros como sociedad tenemos palabras como Estado o Ciudadano, por ejemplo, que están todas en masculino. Tenemos un lenguaje muy patriarcal y un lenguaje que también empieza a ser violento. Creo que la incursión del lenguaje inclusivo, más allá de que apoyemos o no la inclusión de la E como una opción lingüística, es una presentación de un problema. Ellos evidencian, todos estamos evidenciando que las cosas están pasando y están pasando en capas más profundas de las que muchas veces percibimos. Creo que esos cambios desde la lingüística, desde la definición de género, desde que todo sea binario, desde definiciones que a las nuevas generaciones les parecen violentas y probablemente nosotros, claro, en las generaciones previas a las que agradecemos les debemos el derecho a voto y probablemente las generaciones que vienen van a estar conscientes que nosotros movimos la balanza por el aborto, pero hay un montón de derechos más que se inflingen y que como sociedad la balanza está completamente desequilibrada en la paridad de género y no tiene que ver con un número, tiene que ver con cómo nos tratamos y qué derechos tenemos y qué reconocimientos y qué espacio en la sociedad estamos. ¿Valentina? A mí me pasa, trabajo mucho con la población joven, también con estudiantes, encuentro, bueno, primero que todo que hay mucho más acceso a la información hoy día, no solamente por las tecnologías, sino porque, como yo decía, es un tema que está mucho más presente en los debates y discursos públicos. Sin ir más lejos, yo recuerdo todavía las marchas feministas que fueron en el año 2018 que se asentaron y se alojaron en las universidades, de hecho la Universidad Andrés Bello fue parte de aquello, hubo muchos petitorios, hubo negociaciones y a propósito de esas reivindicaciones que cuando una leía los petitorios tú te das cuenta que lo que clamaban era, por ejemplo, lo que ocurrió finalmente en agosto es la obligatoriedad de las universidades de tener protocolos para sancionar el acoso, para sancionar el maltrato y en definitiva yo puedo decir yo entré a la universidad en el año 2004 a estudiar la carrera de Derecho y sí experimenté comentarios como no voy a decir obviamente al profesor porque acá no venimos a eso, pero un profesor de romano nunca se me va a olvidar que dio la bienvenida a todas, a todos en realidad no era a todas y todos pero dijo bueno, los hombres nos vemos al final y las mujeres mueren, morirán a mitad del camino y una en el fondo le hacía mucho ruido pero lo callabas hoy hay una alerta hoy está mucho más desnaturalizado hoy hay herramientas también para poder comunicar que un comentario así es tremendamente violento que es tremendamente discriminador ahora me parece a mí porque muchas veces somos tremendamente castigadoras con las generaciones anteriores y yo por eso siempre estoy mirando finalmente los caminos al andar los hemos hecho todas entonces tampoco podemos decir no es de otra generación no lo entiende y hoy día soy joven voy con todo y digo todo me parece también que hay que buscar los diálogos porque finalmente y acá a mí me me importa mucho instalarlo si bien los derechos colectivos son importantes no podemos olvidar los derechos individuales y sobre todo nosotras las mujeres que lo que buscamos cierto es consolidar nuestras autonomías y la autonomía pues es colectiva pero también es muy individual nuestra autonomía política en el sentido de decidir cierto de ser autónomas en la toma de nuestras decisiones hoy día hay derechos colectivos pero también hay derechos individuales y me parece también que hoy día tenemos que mirar la diversidad si no hay diversidad no hay diálogo no podemos satanizar a aquella mujer que decide el rol reproductivo tampoco podemos castigar a aquella mujer que decide el rol productivo no podemos cierto sentirnos en esa como ser superioridad educadora ser jueces de esas decisiones porque finalmente perdemos la libertad y cuando perdemos libertad perdemos autonomía entonces yo también hoy día diría jóvenes estamos bien estamos caminando hacia el mismo lugar hemos conquistado derechos importantes como decía yo el 5 de agosto ya va a haber que implementar estos protocolos y de hecho van a ser requisitos de acreditación pero más allá de eso también mirémonos como seres diversos enriquezcamos ese diálogo es decir hay distintas corrientes del feminismo por lo menos 10 si una se identifica como una persona feminista puede adherir a un movimiento a otro hay algunos más radicales más separatistas más libertarios más moderados qué sé yo pero dentro de esas corrientes no podemos perder la capacidad de dialogar entender cierto que el enemigo natural es el patriarcado finalmente y el patriarcado está encarnado en voces de hombres en voces de mujeres siendo la expresión más grave por cierto que el femicidio que es el asesinato de hombres a mujeres por el solo hecho de ser mujeres eso y hay tratados internacionales en la materia pero me parece que hoy día tenemos que mirar la diversidad y tenemos que mirar la interseccionalidad porque no es lo mismo ser mujer migrante ser mujer de pueblos originarios ser mujer urbana ser mujer rural tus necesidades van a ser distintas y muchas veces no nos vamos a encontrar pero aún así cuando no nos encontramos no nos podemos sentir en el lugar de juzgar entonces yo diría hoy día me gusta lo que está pasando porque hay reflexión pero a veces me pasa que me gusta instar mucho más el diálogo porque si no nos separamos y esta causa es absolutamente transversal porque es una problemática real entonces hoy día tenemos que ir en esa dirección y no tampoco ser totalmente totalitarias o autoritarias yo siempre digo ¿verdad radicalismo? ¿tú? Valentín ¿cómo? ¿como radicalismo eso? ¿se hace difícil el diálogo? ¿el diálogo lo ves a veces? a ver yo quien quiera adherir a una postura más radical y separatista que adhiera yo creo mucho en la libertad como valor y como principio pero si tú eres radical y separatista puedes también generar instancias para sentarte conmigo que quizás yo soy una feminista liberal moderada y que podamos tener una conversación es el diálogo es decir no quiero imponer yo mi creencia por sobre las tuyas porque perdemos en ese sentido libertad y en ese diálogo hay riqueza y nunca nos podemos olvidar que nuestras ideas nos representan a nosotras mismas pero no representan a un montón de personas y cuando tú escuchas a una vuelta mayor que te dice ¿sabes qué? a mí hoy día de repente me cuestionan por qué elegí la maternidad y yo me siento mal porque hay mujeres que pueden decidir y decidiendo decidieron el rol reproductivo pero también enaltecamos a aquellas mujeres no las castiguemos el tema es que hubo mujeres que no pudieron decidir y tuvieron que ser productivas y reproductivas por roles y estereotipos de género el tema es que hoy día hay mujeres todavía de nuestra edad treinta y tanto que dicen chutas que en realidad no sé si ir por el magíster o ir por los hijos ese es el tema que no tuviéramos que decidir porque hay falta de corresponsabilidad pero no no satanizar decisiones entonces hoy día a mí me pasa que veo que los jóvenes estamos pensando en esas direcciones pero tenemos que también trabajar en una convivencia que sea tolerante y que entendamos que la interseccionalidad es parte también de la construcción de las identidades de género gracias Valentina Marisol ahora sí te vemos ¿no? ¿la cámara? ¿funcionó? ¿no? mira no ¿verdad? mira mientras que Marisol tiene la cámara invitamos a participar también en el chat ¿ya? no no te vemos Marisol no yo dije a lo mejor soy yo pero no no mira hice cámara encendida bueno si hay alguien que nos puede ayudar por interno pero mientras pero te escuchamos perfecto entonces mientras la voy a dejar encendida tal cual está ahora eso eso ya bueno mira yo la pregunta era cómo veíamos ¿cierto? a las nuevas generaciones a mí me pasa que yo cumplí 50 años yo soy de la primera generación de periodistas de la UNA y estoy enamorada de las nuevas generaciones pero profundamente enamorada sí a mí mis equipos periodísticos de las distintas revistas me tocó obviamente con los primeros Millennial ahora llamamos los Centennial ¿no es cierto? y fíjate que y también con los alumnos ¿no es cierto? los estudiantes en pregrado y posgrado que me ha tocado la fortuna de tener mira creo que si hay algo que conecta esta ciudadanía global tiene que ver con que al comienzo claro hay una cosa de forma pero son profundamente empáticos sensibles si hay generaciones más resilientes que la de estos tres últimos años que salieron del colegio en algún minuto en pleno estallido recién este año se están conociendo con sus compañeros de universidad después de dos años online o sea en realidad les ha tocado súper duro y lo que me encanta es esta cosa de la sensibilidad no binaria de la inclusión que tienen pero por switch por defecto ni siquiera lo piensan conscientemente ellos lo tienen así hay una reflexión participativa y también fíjate me llama la atención cosa que no vi en otros años anteriores no sé te estoy hablando hace 10 años atrás cuando formaron 15 años atrás que es la capacidad y el hambre de sorpresa por sí o no de esta cosa de sorprenderse y eso es parte de la magia de la vida ¿no? de unir hechos de 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 vibrar con los movimientos socioculturales de cuestionar lo que formalmente no es cierto el sistema en sí trae por defecto podemos decir que sí que en su minuto obviamente estaba la generación de la Estoniaí ¿se acuerdan? pero lo que hoy día estamos viviendo es otra cosa y me tienen a mí me tienen la moral lo que sí fíjate hay algo que que yo creo que tiene que ver con la sociedad y también con el rol del Estado en eso que como ciudadano le hemos asignado que es la invisibilización de la vulnerabilidad y eso sí creo que las nuevas generaciones no lo traen todavía y también tiene que ver con la crianza ¿no es cierto? ¿en qué sentido Marisol? a mí me pasa cuando veo a Felipe de Ríos en La Chimba por ejemplo hay o cuando vemos lo que pasa ahora lo vimos hace todo durante todo enero y febrero con lo que pasó con los mirantes en el norte no es que haya pasado ahora esto viene hace años y esa que existan chilenos viviendo la exclusión más absoluta y brutal creo que hay generaciones hoy en día que no lo han vivido no lo han visibilizado no lo han a pesar de ser tan empáticos como Ciudadanos globales el piensa global y actúa local en la parte de la vulnerabilidad de estos chilenos excluidos falta mucho todavía y ahí sí tiene que ver con qué mundo le estamos entregando a nosotros las nuevas generaciones me lo hace cuestionar profundamente y el rol también de los medios de comunicación con ese tipo de visibilización más allá de la crisis cuando estamos en la emergencia ahí salen estas cosas ¿no? pero no están en la agenda constantemente y eso tiene que ver también con que las nuevas generaciones vean que todavía hay un Chile excluido eso me preocupa ustedes siempre quisieron ser lo que son ahora me refiero más profesionalmente yo creo que uno nunca se espera lo que uno es ahora como mujer a eso me refiero ¿no? pero en estudiar Derecho Valentina o Arquitectura Gabriela o Marisol el periodismo Valentina apartamos por Valentina ahora luego ahí nos vamos dando una vuelta distinta sí esta pregunta como que una hace toda la repasada pero un poco yo creo que claro yo soy bien hija del naces creces te reproduces y mueres entonces una dice tú entre medio me salté como 10 pueblos de un millón de sueños que habían ahí yo no no siempre quise quise estudiar Derecho la verdad que cuando era chica y jugaba con los Legos todavía me acuerdo yo tenía ganas de ser constructora o por ahí arquitecta me llamaba mucho la atención el mundo de las artes y fue de pronto en yo diría que ya en la enseñanza media cerca de tercero medio que pasaron situaciones bien específicas donde me sentí muy conectada con me sentí muy conectada con situaciones como un poco de injusticia siempre a ver yo soy tremendamente emocional y siempre tuve una tendencia a empatizar no sé por ejemplo con la compañera o compañero que le hacían bullying y me generaba mucha frustración mucha frustración y en ese momento no era como ahora que es totalmente distinto como estamos tomando conciencia de los actos de violencia también me hacían ruido ciertas cosas hay cuestiones no sé yo cuando era más chica hacía atletismo por ejemplo y cuando me llamaron a inscribirnos a deportes y yo dije yo quiero atletismo y que el profe me dijera pucha pero por qué no te metes mejor a gimnasia entonces tú llegabas a la casa de tu mamá o de tu papá de tu cuidadora y tú decías oye el profe me dijo esto ¿por qué? y no había una respuesta que a mí me satisfacía entonces empecé a sentir como una necesidad de respuesta como una un poco una sed de justicia así es que por ahí yo creo que por tercero medio dije no derecho es lo mío a pesar de que estuve en el científico cuando nos tuvieron que separar pero tenía mucha necesidad de conectar de conectar con las emociones y me pareció que era un espacio tremendo para hacerlo yo creo que el derecho es sin lugar a dudas una herramienta porque el derecho principalmente lo que busca es la igualdad ante la ley y tantos principios que nos inspiran un debido proceso y por lo mismo es que me especialicé también en género y derecho penal y ciencias penales ahí estuvo siempre mi esencia tanto así que en tercero medio de reconocer que uno de los tantos tatuajes que me he hecho pero uno fue la palabra justicia diría yo que es como una locura de tercero de la U pero eso fue la universidad eso ya fue la universidad sí pero yo diría que la decisión la tuve más menos en tercero medio lo que sí me parece que es un poquito difícil tomar una decisión así hay unas aplicaciones de test psicológicos que en realidad no te ayudan mucho tampoco te muestran el abanico de posibilidades que una tiene como yo te digo este nace y crece te reproduce y muere es que tú te saltaste un montón de cosas de repente una quiere experimentar antes de estudiar o quieres emprender o quieres desarrollarte también en otras áreas no se promovía por ejemplo los técnicos que hoy día vemos que son súper protagonistas también eran tiempos distintos pero desde el arte me pasé al derecho yo creo que ya por ahí hay una pregunta para Valentina Yasmina Rosmery Polanco Torres el nombre completo dice para Valentina ¿cuáles fueron los desafíos como Serebi del Ministerio de la Mujer en pandemia sabiendo que aumentó por ejemplo la violencia doméstica? Bueno los grandes desafíos que tuvimos como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género fue precisamente la autonomía física es decir nosotras sabemos que la cultura patriarcal y machista se expresa de distintas maneras siendo la más grave el femicidio el año pasado hubo 44 femicidios consumados en Chile es decir son 44 asesinatos de mujeres esto es mucho más profundo que una cifra cuando una vez se ha tentado gravísimo a los derechos humanos y los desafíos diría yo que iniciaron mucho antes de la pandemia desde el 2018 como les digo nosotras entramos y ya teníamos este movimiento cierto estudiantil con demandas súper claras y eso también es tremendamente desafiante porque tú tienes que promover que se generen estas políticas públicas que permitan entregar las herramientas para que eso sea una realidad que fue algo que hicimos pero también ahí yo diría que en pandemia fue 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 difícil porque al principio de la pandemia con el confinamiento las denuncias por violencia intrafamiliar disminuyeron disminuyeron y tenemos que pensar que siempre en violencia intrafamiliar hay una cifra invisible porque hay un porcentaje alto de mujeres que nos denuncian por distintas situaciones cierto por miedo por vergüenza por desinformación etcétera pero al principio disminuyeron y eso era tremendamente preocupante tuvimos que abrir ciertos canales silenciosos de apoyo de atención ir a la atención telemática pero también con códigos incluso ¿te acuerdas? claro y mujeres que tú decías están conviviendo 24-7 con su agresor cuando estuvimos en esas cuarentenas duras duras están conviviendo 24-7 con su agresor cómo denuncias si el agresor está al lado y por eso sacamos el whatsapp silencioso que es un poco el caso de la pizza de la pizza eso me refería con tipo de código y entendemos entre nosotros y empecemos a viralizar y ahí también estuvo el desafío también de reeducar a la comunidad es decir yo vecina si escucho una episodio de violencia intrafamiliar no ignoro hoy día se pueden hacer denuncias anónimas yo sé que está el miedo a la represalia pero en el fondo se pueden hacer denuncias anónimas se puede intervenir de alguna manera porque hoy día tenemos que entender que el bien superior es la vida de una mujer que puede ser asesinada por el solo hecho de ser mujer es decir hay un hombre que se siente en el derecho de despojarle su vida entonces el desafío en sí mismo fue por cierto que la violencia después aumentaron las denuncias pero que aumenten las denuncias no necesariamente tampoco quiere decir que aumenten los casos yo creo que históricamente ha habido violencia intrafamiliar se ha ido desnaturalizando se denuncia más etcétera esos fueron tremendos desafíos y por cierto también todo lo que pasó con las mujeres cuidadoras porque las mujeres cuidadoras además el espacio que antes era netamente reproductivo se transformó también en ese espacio productivo que empezamos también a decir mucha gente decía ah en realidad tiene un valor ese trabajo que se hace en la casa porque cuando una piensa cuando una era chica de repente una podía decir no mi mamá no hace nada porque es dueña de casa eso era brutal porque tú te das cuenta que hace todo empezamos también a tener grandes desafíos en materia salud mental porque no había tiempo las mujeres históricamente somos tremendamente culposas porque fuimos criadas de esa manera por distintos factores cierto pero principalmente esta estructura patriarcal pero en definitiva también el sentimiento de culpa de las mujeres se acrecentó aún más en tiempos de pandemia y también acá a mí me parece interesante hacer el ejercicio de lo que pasaba con mujeres cuidadoras no solamente de hijos de adultas mayores o personas cierto con algún tipo de discapacidad o sea totalmente dependientes que no podían ni siquiera porque te decía hagamos los trámites de clave única y cómo voy bajaron incluso las mujeres que fueron a votar es decir esos fueron diría yo los grandes desafíos después seguimos con la pregunta porque otra para Valentina porque yo quiero saber si Gabriela jugaba con Legos bueno no sé si en mi respuesta estaba pensado ir tan lejos pero seguro que había mucho de eso y pintar y tocar piano y una relación con las artes que sin duda ayudaron a tomar la decisión pero quería poner el punto porque comparto lo que Valentina comenta y para tratar de mover un poco la conversación creo que cada una cuando bueno todos cuando decidimos qué profesión tomar como uno uno selecciona como un casillero ¿verdad? como que uno va en esa dirección pero creo que a medida de que va pasando el tiempo y una y una va creciendo y se va desarrollando profesionalmente hay caminos que se van tejiendo en distintas áreas desde la visión de la disciplina que cada una de nosotras ejerce y creo que eso es una cosa bastante interesante entender que finalmente uno elige la universidad y en mi caso no sé conocí a Smilian porque fue mi profesor y empecé a trabajar con él y bastante de la historia se definió en la universidad una vez que terminé de trabajar con él el mundo se como hay muchas redes que desde la disciplina se pueden hacer creo que todas compartimos el hecho de hacer docencia en mi caso fue un descubrimiento y entender que era una nueva parte de la arquitectura el poder enseñar el poder procesar las cosas y con una cierta claridad para poder transmitirle al otro y que el otro entienda de a poco esta profesión lo que es es un ejercicio desde la disciplina o hacer y desarrollar proyectos ligados a arquitectura como el Teatro del Bio Bio que tiene 10.000 metros cuadrados y son de estas grandes obras urbanas que cambian una ciudad y al mismo tiempo hacer estas pequeñas intervenciones que hago en el espacio público que son temporales que son efímeras que trabajan con otro tipo de elementos pero que al mismo tiempo tienen de arquitectura porque cambia la ciudad se cambia el cotidiano se cambia el espacio público a partir de una acción creo que es interesante como dentro de una disciplina tan tradicional como pudiera entenderse la arquitectura hay un montón de caminos y estoy segura que en todas las profesiones pasa lo mismo que existen un montón de lugares con las herramientas que uno tiene desde una disciplina para poder seguirse desarrollando en el tiempo y a medida de que los intereses van mutando creo que esta flexibilidad y entender que en este momento el trabajo colaborativo el trabajo como interdisciplinar es parte de todo y que mientras más vayamos abriendo campos y mezclando y no definirnos por ejemplo en mi caso como una arquitecta solamente sino como docente arquitecta activista no sé distintos roles que cumplimos generan esa individualidad y ese trabajo que va tejiendo nuestras características y nuestras cualidades con otros y otras que es fundamental ahora Te preguntan a Gabriela si bien en todas las carreras puede ser difícil abrir ese paso ¿cómo es el mundo de la arquitectura y qué desafíos en relación al género tuviste que enfrentar? Hay una pendiente de Yuli para Valentina para hablar de los desafíos así que para tenerla en el tinter Bueno, creo que dentro de la arquitectura aplica un montón de las cosas que comentaba Valentina ¿verdad? que existe esta violencia que existe esta cosa dada por sentado existe incluso desde la docencia cuando yo estaba cuando yo fui alumna lo que comentaba Valentina que le ocurrió con un profesor es exactamente la historia que me pasaba a mí el primer día de clases preguntaban como ¿quién no ha reprobado? y veían todas las mujeres que no habían reprobado nunca ese curso y éramos las que nos quedábamos pegadas ahí una violencia muy 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 impotente porque finalmente el rubro de la arquitectura si bien uno puede tener una oficina muy increíble desarrollar el proyecto con personas en base al respeto y en base a intereses profesionales y hacer un gran proyecto el proyecto esa es una parte después tiene que pasar a una constructora que lo haga después alguien que lo administra alguien que lo habite como hay un montón de capas relacionadas con arquitectura y todas esas están en su mayoría ejercidas por hombres entonces creo que más allá de una de una lucha o de un esfuerzo de género que tuve que hacer entre desde la misma disciplina desde la arquitectura creo que sí fue un trabajo que por lo menos en una obra como la del Bío Bío que era una gran constructora y una obra gigante el ser mujer no fue tan fácil y se necesitaba que un hombre golpeara un poco la mesa y dijera como escúchenla ella es la que hizo esta parte que tú lo sentías en que habían muchos constructores y gente ligada a esa a esa área que dentro de la arquitectura creo que es bastante difícil como hablar con un otro que esté dentro de un rol que siente que tiene un cierto dominio y ver una desde el rol de mujer ejerciendo ese cargo de decisión y de organización era bastante difícil y tú lo sentías tú tú podías sentir Gabriela que estaban que se necesitaba de un hombre como para dar la venia para justificar para eso eso se percibe creo que ni siquiera tenía que ver con percepción eran hechos era ocurría literal y claro y ahí uno se daba cuenta que estaba abriendo camino porque era la persona que estaba en esa mesa pero que claramente era la primera que había estado ahí pero disculpas mujer claro perdón la primera mujer que estaba en esta mesa llena de hombres y que necesitaba lamentablemente de un hombre que dijera escúchenla ese es el punto en el que estábamos y después de mostrar o quizás que de demostrar en fin Marisol te vemos por fin bien por fin hay que reiniciar sí sí pero bueno ya estamos ya ya estamos tú querías ser periodista porque los periodistas yo no sé si uno nace o se hace bueno hay de todo como en todo fíjate que es bien curioso porque a mí pero desde enana estoy hablando nueve diez años me llamaba mucho la atención y estudiaba mucho las revoluciones mira entonces siempre me llamó la atención o era licenciatura en historia para terminar en ciencias políticas o era mira Valentina o era derecho para luego terminar en ciencias políticas tenía dieciséis años así que obviamente la idea era irme a estudiar ciencias políticas después y mi mamá no me dejó fíjate no hay una carrera que dieciséis años en ese tiempo imagínate hay una carrera que tiene todo lo que te gusta y me trajo la malla curricular de la UNAD que era la primera generación la revisé periodismo y tenía pensamiento crítico tenía política tenía economía tenía todo lo que me gustaba y también el mundo del arte que me fascina y entré por casualidad según yo iba a durar un año me enamoré me enamoré me enamoré me enamoré empecé a trabajar de hecho el primer año de universidad no paré nunca más a los veinticuatro ya era directora de revista y hasta el día de hoy es lo que más me apasiona la vida porque ahí yo creo que ofrece me vas a entender es una forma de vida no es una es muy difícil cerrar la puerta y si solo es ahí termino es una me siento que a ustedes también les pasa cuando uno te apasiona tanto lo que hace es tu forma de vida es como te levantas para sí sí es eso en vacaciones descansas pero sigues no trabajando gozando además bueno un poco latero es verdad no y a veces desconectarse sí pero para mí desconectarme cuando no sé veo noticias pero comiendo sushi pero igual veo no sé el nombramiento de ministros por ejemplo y el distinto velo está reporteando que estar de vacaciones no me pierdo esto porque cambio de abinete pero es un evento no sé por darte ejemplo no puedes claro inevitablemente desconectarme pues sí siempre quise siempre quise finalmente esto me apasiona mucho pero fíjate que hay algo que estaba escuchando a Gabriela también me pasó y una anécdota que recién comentó la Valentina a mí yo soy una afortunada porque desde los 24 años estuve precisamente en lo que muchas no han tenido la posibilidad que son puestos de toma de decisiones en el mundo del periodismo siempre y no paré nunca más sin embargo se hace y todavía lo veo en algunos grupos se hace una diferencia importante cuando es el contenido ahí sí pero cuando es el mundo del negocio ahí no te dejan entrar y ahí me tocaron peleas grandes yo estaba en una multinacional como Televisa México más machistas o sea olvídate lo machista y claro era no ustedes hay que hacer contenido periodístico del negocio lo encargamos nosotros y a los 5 meses te pasaban la cuenta donde tenías que o reducir personal o reducir los costos ¿no es cierto? a ver hasta que un día pero perdón tú me estás diciendo y me estás pasando la cuenta si no me dejas entenderlo o no me lo explicas yo voy a dejar de producir los contenidos hasta ahí llegó esto fue en México me lo explicaron me metí a la fuerza me enamoré no te voy a decir que fue rápido fueron 2 semanas 3 semanas en que no dormí y me metí a entender el negocio esto tenía 25 años y ahí fue bien interesante porque hay algo que yo realmente cuento sobre la 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 valla curricular de la UNAB en ese minuto periodistas nos enseñaban administración de empresas este y yo decía esta raya tan loco bueno gracias a Dios porque con esa integralidad de finalmente de la de la visión ¿no es cierto? de las distintas herramientas pues es una herramienta que tú puedes ir desarrollando habilidades me permitió meterme luego una base obviamente después ya todo el resto de experiencia en el negocio periodístico entonces también eso fue bastante bonito pero sí claro eso era un mundo machista de hombre en ese minuto y fue duro había que dar peleas duras cuando hablabais de Luca había que dar peleas duras no periodísticamente porque tú fui muy afortunada pero en la otra parte sí claro claro es que acá y quizá una pregunta general para entrar después con la pregunta que le había hecho Julia Valentina ¿cuáles serían los próximos desafíos retos que como resultado del contexto actual podrían enfrentar las futuras generaciones? preguntar para terminar la idea de Marisol hay mujeres que no dan la pelea porque en realidad si estoy a cargo de los contenidos por ejemplo no voy a dar la pelea del negocio ahí va en la personalidad de decir si yo quiero ¿por qué querías? ¿porque aquí no me la ganan? no ¿o porque yo también puedo? no porque era responsable de equipos de 200 personas claro había una una responsabilidad profunda que yo ejercer ese liderazgo para mi parte el liderazgo era la responsabilidad y hacerlo viable el porqué y no solamente eso era porque además yo sabía que podíamos crecer más aún ¿no? había una mirada distinta no sé por ser femenina o por la inquietud misma había una forma de trabajar la misma ahora Gabina lo decía una forma más colaborativa y co-creativa con el propio equipo que ayudaran finalmente a crear y tener la relevancia ¿no es cierto? terminaron teniendo estos medios de comunicación que empezaron ¿no es cierto? hace 25 años entonces de alguna manera eso era lo que me movía que era la responsabilidad con nuestros lectores con la audiencia luego cuando ya hablamos de multiplataforma pero especialmente con los propios equipos hacerlos partícipes colaborativamente de la construcción de lo que era no solamente los contenidos sino también nuestros propios resultados que nos ayudaba a tener las herramientas para luego seguir creciendo por cierto y súper integral porque si no no porque si no me ponen acá ahora Valentina hay los desafíos que dejamos pendientes bueno yo insisto que lo grande desafío es la consolidación de nuestras autonomías pero sin lugar a dudas siempre el principal desafío va a ser erradicar la violencia la violencia simbólica institucional ginecobstétrica física psicológica el micromachismo cierto la violencia que está presente y persiste en todos los espacios y para eso necesitamos cierto de todos los actores de la sociedad de las organizaciones civiles de espacios públicos y privados consolidar nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia y distintas vías cierto para hacerlo y también por cierto y sobre todo con este retroceso cierto que ocurrió en lo que dice relación con la autonomía económica y con la inserción en el mercado laboral ojo remunerado mercado laboral y remunerado de mujeres hay un gran desafío también de que las mujeres podamos también desarrollarnos en espacios de trabajo remunerados que podamos también tener liderazgo y cargos también de poder y de toma de decisiones aquí esta cuestión no es cuantitativa a mí no me satisface que me vengan a decir la mitad de mis empleadas o más son mujeres bueno pero en que están hay jefaturas están en directorios son gerentas tienen espacios de toma de decisión entonces los grandes desafíos y también me parece que hay grandes desafíos en lo que dice relación con la corresponsabilidad que desnaturalicemos el rol de cuidado como algo que nos pertenece a nosotras naturalmente que dejemos de decir que mi partner es un buen partner porque me ayuda es decir acá tiene que haber y el sistema funciona en corresponsabilidad y no solamente corresponsabilidad en el interior del hogar sino que también una corresponsabilidad social y también y ciertamente la violencia simbólica en sí misma se habla muy poco pero es la que nos permea yo siempre digo ninguna mujer puede pararse desde fuera desde la vereda al frente todas somos sobrevivientes de violencia 24-7 en sus distintas dimensiones pero también hoy día es un tremendo desafío erradicar esa violencia simbólica porque es la que nutre finalmente esta cultura estructural que sostiene un sistema que reproduce el machismo constantemente y que nos posiciona como ciudadanas de segunda categoría y me parece también que tenemos desafíos importantes en lo que dice relación y esto ya dentro quizás un poco de mi área más experta pero hay desafíos tremendamente importantes en lo que son los procesos judiciales es decir hoy día necesitamos cierto robustecer un sistema de protección a mujeres sobrevivientes de violencia todas sabemos lo que es una medida cautelar hay que rebustecerlo si bien hay leyes hoy día como una ley Gabriela que permitió cierto sancionar la violencia de género no íntima el femicidio no íntimo el femicidio cuando no hay una relación de matrimonio de concubinato de hijo hija común han habido avances en la legislación pero queda pendiente un proyecto de ley que está hace 10 años en el poder legislativo que es el derecho a vivir una vida libre de violencia que en el fondo recoge tratados internacionales en la materia que nos regulan y que muchos tribunales no los traen a la luz al momento de resolver así es que tenemos grandes desafíos en materia de protección pero por sobre todo es muy especialmente en prevención porque la protección llega luego de que ese derecho está totalmente vulnerado y fracturado en prevención tenemos grandes desafíos y hay que partir desde los establecimientos educacionales pero con una mirada tremendamente integradora porque una cosa es lo que tú recoges del aula yo fui un montón de establecimientos educacionales hablando con niños y niñas de básica y de enseñanza media y tú ves que los de básica no ven diferencias es decir no ven ni una diferencia entre la mujer y el hombre no entienden las lógicas de la pregunta de qué mandan la casa les hace ruido es como ¿por qué alguien tiene que mandar? casi que ponen al perro las respuestas y después tú ves lo que pasa en enseñanza media que claro hay discursos súper potentes de género pero después a mí me dijeron en muchos conversatorios oye me dijeron vale pero curado no vale entonces tú decís chuta tú ahí te das cuenta que una situación de consumo responsabiliza a la mujer cuando se dice ¿qué hacían estas tres amigas curadas a las tres de la mañana en la discoteca? bueno ¿y por qué no? y para el otro lado estaban curadas nunca se dieron cuenta del abuso sexual entonces tú ves como una situación de consumo justifica la agresión machista y responsabiliza a la mujer de ese hecho veamos lo que pasó en Argentina esa violación masiva eso es un atentado gravísimo y eso es premeditado es decir los agresores de violencia finalmente son hijos sanos del patriarcado no tienen ningún tipo de alteración porque si no serían inimputables partamos de esa base ya tienen la estructura hay una premeditación y se ve a la mujer como inferior así es que me parece a mí que los desafíos en la educación no se exista sin sesgo de género creo que en las universidades tener estos protocolos va a ayudar muchísimo a avanzar en esta materia pero ahí están los grandes desafíos avancemos la cultura de la prevención de la protección por cierto pero también de la prevención evitemos llegar a la protección tengo una pregunta para las tres de nuestra alma mater ¿qué herramientas les dio para su formación como profesional? hay algo que ustedes siempre que me preguntan yo decía yo digo los profesores yo en tiempo yo entre el 95 y bueno hasta ahora te puedo nombrar Tati Pena y Ricardo Soto entre muchos otros pero ahí yo los menciono con especial cariño ahora y me abrieron las puertas yo no pensé en trabajar en medios nunca porque en mi caso no querían que estudiara periodismo porque sabía que había muchos medios entonces yo dije bueno estudio aquí voy a trabajar si puedo ser escritora por eso que hice bueno nunca fui escritora ganas tengo pero ya a estas alturas no ¿qué herramientas ustedes dicen y siempre toman dicen yo de la escuela de arquitectura de derecho periodismo me quedo con esto mira en mi caso Frecia yo voy a conseguir que lo primero son los profesores y sabés por qué porque más que profesores los sentimos mentores mentores que me marcaron de por vida y me acompañaron y me han acompañado durante desde que tuve a mi hijo pero también durante toda mi carrera se transformaron en grandes amigos una persona que ya no dos que ya no nos acompañan Patricia Verdugo a mí me marcó profundamente terminamos carreteando en su cama cuando ya estaban las últimas a ese nivel de estrechez de relación impresionante una mentora en todo sentido periodísticamente éticamente valiente como pocas mujeres en la vida conocido Alfonso Calderón también todo lo que era mi amor por entender la escasez de legislación de las comunicaciones lo estudiamos con Carlos Scherer ahora también director del Mercurio Alberto Luengo también o sea no una cantidad de profesores para hablar en Yopo también toda la parte del pensamiento crítico tantos profesores yo creo que eso marcaron pero además porque no acompañaron durante todo el ejercicio de la profesión en lo humano y en lo profesional y lo otro que yo rescato es la integralidad de la mirada de lo que debiera ser un periodista comillas que luego obviamente uno va decidiendo libertad pero esa malla que te abre los sentidos por lo menos nunca aprendes todo ¿no es cierto? pero por lo menos es el inicio que te dices ¿sabes qué? por aquí va es la cosquilla que uno llama con el instinto pero esto es la cosquilla la cosquilla por el arte la cosquilla por lo crítico la cosquilla por decir si esto no está bien por cuestionar el poder y por siempre ir hasta lo último la rigurosidad yo creo que eso también es algo que fue muy más que herramientas que te entrega es el desarrollo de habilidades y eso el tiempo de hoy se agradece profundamente y también es muy lindo que uno lo va entregando también a los otros alumnos y a la otra federación aquí voy a intervenir pero súper breve porque tiene que ver que estudiamos en la misma escuela digamos y que ha cambiado pero yo hago en la misma escuela que donde me formé y les digo lo mismo y les saco los mismos ejemplos yo cuando Ricardo Soto nos dijo desde chiquititos empiecen aunque sea pelando el ojo en la rock and pop que en ese tiempo yo ni conocen que en ese tiempo hay un canal rock and pop y métanse y después aprendí que el periodismo es tan amplio y que si yo no trabajo en medio no pasa nada porque tengo esto, esto, esto no enseñan a publicidad geografía o sea para el terremoto tú no sabes lo que me acordé de mi profes geografía cuando llueve y el cambio climático que el cúmulo o sea era una infinidad cuando los periodistas saben de mucho pero poco bueno pero en cada uno está ahí es una decisión personal de cómo empiezo a profundizar y los temas que más me importan entonces yo decía bueno no estudio si no no trabajo en medio pero voy a tener herramientas para escribir se me ha hecho corta la vida para hacer todo lo que he querido incluso formar a docentes o sea a estudiantes cuando tú ves que tienen potencialidad me veo en ellos sin tener ni un pituto papá, mamá, tío nadie trabajando ahí y cuando tus profes te veían te decía tú y ahí llegan los medios por mis profes más allá de bueno yo entré en cuanto a las revistas precisamente por Consuelo precisamente a Televisa entré desde la universidad directo por lo mismo o sea te abrieron y te armaron uno después el camino recorrido por supuesto pero las puertas se abrieron las puertas se abren cuando uno ve y por eso me veo en mis estudiantes cuando veo que tiene potencial y tienen y tienen eso y digo y se abren las puertas Gabriela Bueno creo que comparto plenamente lo que dice Marisol y lo que tú estás comentando y también creo que tomando un poco lo que con lo que estaba cerrando creo que el rol que estamos cumpliendo desde la docencia en la universidad en la construcción de esto como ese sentido de creo que cuando yo estudié en la escuela no habían exalumnos que estaban en la escuela siendo parte de la escuela y tomando en posiciones de poder habían ayudantes por supuesto y había como una cosa muy incipiente pero creo que esa diferencia y ver que nosotras estamos desde la universidad o en mi caso desde la misma escuela donde me formé creo que tiene esa relación que genera ese vínculo con los alumnos por supuesto y al mismo tiempo esa especie de reflejo ¿verdad? Ellos ven lo que uno pudo entender con las herramientas que la universidad creo que la etapa en la universidad es súper marcadora en mi historia lo fue por los nexos como ustedes comentan de los profesores y también con los compañeros ¿verdad? como esa red que se empieza a tejer y que después te encuentras con otro o otra que salió desde tu misma formación y hace otras cosas creo que que es una etapa increíble y es lindo tener esos vínculos y se generan bidireccionales como desde nosotros como alumnos con los profesores después nosotros de profesores con los alumnos que tenemos ahora y entre ellos entre pares creo que que ese tipo de cosas son las mejores que se generaron en la universidad y es lindo como ahora estar en el otro rol para propiciarlos ¿verdad? propiciar que generen estas relaciones que generen esta relación con la escuela que sientan una identidad creo que poderse sentir parte de una escuela y que esta escuela tiene planes de difusión o de invitación o estos mismos conversatorios por ejemplo es algo que empieza a robustecer la idea de lo que la universidad te entrega no como un periodo de tiempo acotado y terminado sino como un vínculo que se empieza a generar ahí pero sigue avanzando por el tiempo Gracias Gabriela Valentina y ahí vamos cerrando porque después tenemos otra invitación y ya vamos vamos cerrando con la idea ahora de Valentina Bueno yo me quedo me quedo con muchas cosas de la U pero lo que lo que rescato primero el pluralismo a mí eso fue una gran escuela y sí acá tengo que hacer una mención especial esta carrera en particular tiene esto de rendición de exámenes mejorables mucha retórica mucha dicción creo que eso te da carácter te da seguridad te da facilidad y habilidades para comunicar construcción de relatos de teorías etcétera y quiero resaltar por sobre todas las cosas lo que fue el paso por la clínica jurídica de la Universidad Andrés Bello es decir estar en quinto año directo tener la posibilidad de pasar por una clínica jurídica antes de hacer nuestra práctica de seis meses en la corporación es súper enriquecedor porque tú te enfrentas a los tribunales aprendes a construir teoría de caso aprendes a argumentar con profesores y profesores que te permiten también hablar que vas a tribunal que ves cómo funcionan salas de litigación hacíamos juicios simulados y a mayor abundamiento que es algo que yo siempre digo la clínica jurídica te humaniza te humaniza y hoy día ser abogada y tener un fin entre comillas altruista o ser también una gente que puede humanizar procesos por lo menos cuando estás en el área en la cual que yo trabajo que es con mujeres sobrevivientes de violencia y lo duro que es ir al tribunal y entender que es una mujer que se fragmenta esa experiencia que me dio la clínica de humanizar es con la que yo más me quedo a mí me me fortaleció muchísimo y también me permitió ver con mucha claridad en qué me quería especializar y también acá me gustaría hacer una mención quizás docentes y tengo muchos recuerdos de muchísimos profes que tuve por ahí Donita Lomerelo etcétera pero sí a mí me gustaría decir que me faltó y se está viendo un poco más ahora yo también estuve en docencia antes de ser ser EMI pero en el fondo la incorporación del texto de la mujer llegaba un minuto que tú decías bueno y dónde están las mujeres abogadas hay carreras que están un poco más masculinizadas yo creo que la mía tiene un equilibrio interesante pero faltaba el paper faltaba el texto yo la verdad es que cuando hicimos la tesis yo inmediatamente busqué una profesora mujer para que fuera mi guía y cuando después hice mi tesis de magíster también una profesora mujer pero en el aula como yo decía en un comienzo o sea pasamos las mujeres de la exclusión absoluta en el texto y en el aula y en la cátedra a la exclusividad pero hoy día está súper naturalizado que estemos citando la doctora en derecho tanto dijo leamos este libro que es de una mujer la doctora no sé cuánto investigó esto mujeres investigadoras en el área del derecho y eso me tocó verlo quizás más al final pero hoy día que soy muy cercana de la universidad de Andrés Bello yo he podido ver cómo el género también está presente en las aulas y eso también hace una diferencia a propósito de lo que conversábamos de esta educación no sexista y si se juega el género o sea si no estamos dentro de las aulas y de la libertad de cátedra y si no somos citadas entonces ¿cómo somos referentes? Maravillosamente inspiradoras las tres agradecer ahí nos dan las gracias a ustedes particularmente que son las invitadas pero muy inspiradoras es como que dan ganas ahora de hacer más clases a propósito de que se inicia el año académico escucharlas a mí me da harta alegría porque como que están por ejemplo la verdad eso es retórica yo la escuché hablar del inicio y encontrar impecable cada uno en lo suyo hablando como tan característica en la disciplina de la que son parte y verlo de aquí porque yo lo veo de aquí a ustedes que eran las invitadas de verdad ha sido un honor para mí en haber conversado con ustedes gracias a ti y a la universidad también por este espacio exacto un espacio que mira era la hora de la marcha y bueno yo tenía el corazón dividido pero creo que todas desde nuestros distintos roles tenemos los pies en la calle o acá inspirándonos porque eso es lo que pasa en la calle uno dice se inspira con las compañeras en la calle pero me pasó exactamente lo mismo la misma magia eso quería compartir con ustedes ahí mira la organización de este encuentro empoderadas desde la universidad para impactar los distintos ámbitos de la sociedad como se tituló se sortearon dos cupos para un curso online que se llama mujeres en la historia de chile y los ganadores fueron atención javier amán ríquez y camila gonzález así que por favor si están ahí todavía que nos dejen en su correo electrónico o número teléfono pero alguna manera por favor de comunicarnos con ellos para hacer la entrega de estos dos cursos online que se llaman mujeres en la historia de chile así que les agradecemos a todos a las tres valentina marisol uy se me fue gabriela no pero debe estar por ahí un abrazo un abrazo a todos los organizadores al equipo que ha estado muy muy pendiente de todo esto un abrazo y muchas gracias por acompañarnos de nuevo a usted encantada muchas gracias a ti valentina marisol